¿Alguna vez te has preguntado cómo se juega y cómo se ve StumbleGuy en PC4? Pues hoy te voy a enseñar cómo se ve StumbleGuy en PC4 Sí chicos, si es que ya ha salido StumbleGuy para PC4 y PC5 Ahora mismo, en este video que estás mirando, estoy jugando a StumbleGuy en mi PC4 Que está bastante bien, como puedes ver, arriba nos pone el signo de que estamos jugando en Play Y la verdad que nos sale otro signo que no sé si son para los jugadores de PC o para los jugadores de móvil también La verdad que quería probar esto, así que muy pronto te subiré un video jugando en PC4 Yo y a ver si invito a alguien, algún suscriptor para jugar en el móvil Como puedes ver, te quiero enseñar todo lo que tiene en la PC4 Como puedes ver, soy nivel 15, que está bastante bien Tengo todas las gemas, todas las fichas, los trofeos y las coronas Aparte de que tengo todos mis emotes, como ya sabes, he vinculado mi cuenta de móvil con mi cuenta de PC4 Y está bastante bien, ha sido bastante fácil la verdad Para vincular la cuenta, solo hemos tenido que utilizar un código QR que está bastante bien Como puedes ver, aquí tengo todos los emotes y todas las skins especiales Tengo todo, como has podido verme equipado, todos mis emotes favoritos para poder jugar una partida Y aquí te mostraré cómo se juega en PC4 Como puedes ver, ya hemos pasado a la última ronda La verdad que como ya sabes que no hago los videos muy largos Por eso he cortado la primera parte Pero quería comentarte algo Si quieres que suba un video De cómo puedes vincular tu cuenta de móvil a tu cuenta de PC4 Déjamelo en los comentarios para saber si te gustaría Vamos a por la última ronda Lo que has visto antes Es todo lo que tenemos en Stumbleguys en PC4 La verdad que nos falta la tienda, nos faltan las ruletas Que son unas cosas muy importantes Pero quiero recordarte que esto es la beta en PC4 Todavía no nos han sacado el juego completo Pero muy pronto vamos a tener la ruleta y la tienda en PC4 Para poder girarla y poder ganar muchas skins y emotes Como ya sabes, yo siempre tengo gemas para comprarme el pase Y por eso me faltan solo 200 gemas para comprarme el pase Que muy pronto me lo compraré Déjamelo en los comentarios si ya tienes el pase o no Y también te quería comentar que es bastante fácil y bastante cómodo jugar en PC4 Ya que se siente mejor que jugando con móvil Aparte de que tenemos los emotes muy fáciles de usar Como puedes ver, hemos ganado nuestra partida Héctor ha ganado Ahí aquí tenemos el signo de PC4 de Playstation Que está bastante bien Si te ha gustado este video no olvides dejar tu like y suscribirte Ahora vamos a mostrarte un poquito más la pantalla Después de que ganamos una partida Como puedes ver, nos sale a la X para reclamar Aquí nos sale la X para jugar un evento O para seleccionar Como puedes ver, tengo todos mis amigos aquí Y quería probar esto Quiero invitar a un amigo Para ver si puede jugar él en móvil Y yo en PC4 Pero este video te lo subiré más adelante Recuerda dejar tu like y suscribirte Nos vemos Chao, chao